¿Qué tal amigos de NotiVox? Le damos la bienvenida a Luis Murillo, experto en economía y catedrático también en esta materia. Gracias a don Luis por acompañarnos y explicarnos un poco el panorama económico para América Latina, el Caribe y por supuesto para nuestro país. Don Luis, este informe que ha brindado la OIT o este análisis pues es bastante alarmante. Se habla de 41 millones de personas que podrían quedar en el desempleo dentro de muy poco tiempo debido a la pandemia del coronavirus. Estos pronósticos podrían ser certeros y para Nicaragua, ¿cuál sería el panorama? Bueno, en el caso de Nicaragua está bastante cercano a la realidad. Por ejemplo, algunos datos que dio el informe que son bastante interesantes es el hecho de que en el mercado laboral se puede ver un aumento del nivel de desempleo de 26 millones a más de 41 millones. Eso significa que la tasa de desempleo puede aumentar entre 4 y 5 puntos. Ya está en 8,2% y esto significaría más o menos entre un 12 y un 13% de tasa de desempleo caída en los niveles de ingreso y exclusión social. En el caso de Nicaragua nosotros tenemos un panorama un poco más grave que el de América Latina porque recordemos que tenemos una crisis en el año 2018. A ver, ¿cuáles son los datos de Nicaragua? En el Banco Central hay una parte que se llama mercado laboral y se plantea, por ejemplo, un nivel de subempleo de más del 44%, un nivel de desempleo abierto del 6,33%. Pero esto estamos hablando de antes de la crisis. Sin embargo, ya hay algunos estudios, entre ellos me incluyo, que plantea que la tasa de desempleo abierto ha aumentado por encima del 10% y posiblemente con esta nueva crisis aumente entre un 12 y un 15%. Tenemos también otro tema bastante interesante y es el hecho de las cuatro estrategias que plantean la OIT para poder enfrentar la pandemia en el mercado laboral. Sin embargo, yo considero que más que estrategias son objetivos de estrategia. Uno es reactivar la economía y el mercado laboral. Otro es el nivel de riesgo que tiene el mercado laboral en condiciones más vulnerables. Ahora, don Luis, tomando en cuenta esta situación de la pandemia, lo que ya venía arrastrando a Nicaragua desde el 2018, ¿cuánto tiempo cree usted que le tomaría al país recuperar estos empleos y tener una estabilidad económica aceptable? El mercado laboral que tuvo Nicaragua en la década del año 80 nos llevó casi 30 años y eso que las condiciones económicas eran diferentes. El mundo no ha estado en una crisis. Ya plantea, por ejemplo, el FMI y el Banco Mundial de que en el caso de América Latina podemos tener tasas de reducción entre el 8 y el 9% de reducción del PIB. Esto significa prácticamente una escalada en el nivel de desempleo y una recuperación. Yo creo que entre más nos tardemos, más difícilmente vamos a recuperar la economía. De seguir así, yo creo que la economía no se va a recuperar en tres o en cuatro décadas. Ahora, debido a este contexto que obviamente va a generar un subempleo o el empleo informal, tomando en cuenta este elemento, podría entonces estar ya, podríamos decir, perdido del sistema de seguridad social acá en Nicaragua, tomando en cuenta ya las graves problemáticas que tenía esta institución? Los economistas desde el año 2012-2013 habíamos planteado la necesidad de ajuste específico. Por ejemplo, hay algunas decisiones que fueron muy mal tomadas. Lo que el seguro facultativo prácticamente hizo aumentar el nivel de cotizante de menos de 600 mil a casi un millón. El hecho de inmovilizar la inversión del seguro social en inversión altamente riesgosa de largo plazo. El hecho de presionar la nómina, más que duplicando la cantidad de trabajadores y el hecho de no establecer los ajustes adecuados. Yo creo que el seguro social muy difícilmente va a desaparecer. Sin embargo, lo que vamos a sufrir somos el resto de la sociedad porque a fin de cuentas va a tener que salir el recurso del presupuesto general de la República. Es decir, esto va a significar más déficit. Sin embargo, los cotizantes se van a reducir y las condiciones económicas se van a empeorar en el mercado laboral. Muchas gracias, don Luis, por este análisis que nos ha compartido. Es preocupante, sin duda, la situación de nuestro país y también de América Latina y el Caribe debido a la pandemia del coronavirus y también a problemas ya nacionales como el de Nicaragua que desafortunadamente se viven en nuestro país desde el 2018 y no han encontrado solución. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Gracias, don Luis, por habernos acompañado y por habernos dedicado su aporte. Con esta información, nosotros regresamos a Estudios.